El humor es siempre un buen reclamo y cuando hablamos de futuro, conforme están hoy por hoy las cosas, más aún. Por eso, desde el Centro de Formación Permanente de la UPV, acudieron a dos grandes profesionales del humor para dar el pistoletazo de salida a las jornadas gratuitas Activa tu Futuro, que durante esta semana ofrecen una veintena de actividades ofrecidas por los títulos propios de la UPV. Saray Cerro, exalumna de la Universidad, ejerció de conductora del acto inaugural. Hoy inauguramos la séptima edición de estas jornadas de Activa tu Futuro de la UPV. Vamos a ver un poco la sesión inaugural, presentar un poco qué podrán gaudir los estudiantes en estos días, del 22 al 25 de mazo, un poco para abrir la boca y que la gente se apunta a las jornadas, un poco de humor, un poco de drama, que me agrada a mí el drama, voy a hablar un poco de la mi experiencia, y un poco de humor, que también está muy bien. El plato fuerte de esta primera jornada fue la actuación del monologuista y actor Leo Harlem, que divirtió al auditorio que llenó el Paraninfo con su humor. Para activar el Futuro, pues nada mejor que tomarse las cosas bien, ser un poco irónico, divertirse y pasárselo muy bien, así que estoy encantado, es lo que voy a aportar, humor. Es una actividad un poquito, se sale de lo normal, pero yo creo que va a estar muy bien, y creo que va a haber mucho profesor también, va a haber mucha gente también de fuera, va a haber gente que trabaja en la universidad, va a haber estudiantes, va a haber alumnos, pues una cosa, pues entretenerse siempre está bien. Tal y como explicó la vicerectora de Empleo y Formación Permanente, María Dolores Salvador, estos eventos sirven para poner en valor el trabajo que se realiza desde el CFP. Por su parte, el jefe de servicio, Patricio Montesinos, realizó un repaso a las cifras que se desprenden de los 30 años de historia del centro, que alcanzará el curso que viene un millón de egresados. Una cifra que bien merece una celebración y siempre mucho humor. Y aprovecho para mandar un abrazo a toda la comunidad universitaria, de toda la UPV, a disfrutar con estas jornadas, que está bien que la universidad tenga contacto con la gente más de calle y todo eso. Incluso que me ha llamado a mí, que era un fracasado de la universidad, pues mira, ahora estoy aquí en Malasia, a lo mío. Así que encantado. Un abrazo muy grande, cuidado mucho, a ser felices. Muchas gracias a ti también. Ponte aquí un poquito que te vean, hombre, mira, que si no me ha estado haciendo la entrevista ahí. ¡Gracias!